Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El próximo partido de Liga del Barcelona contra el Villarreal puede ser el último partido de Quique Setién como entrenador del Barça. El club en estos momentos ya está negociando con tres entrenadores. El primero es García Pimienta, el entrenador del filial. El segundo es el ex jugador blaugrana y el actual entrenador de la selección holandesa Ronald Koeman. Y el tercero es el ex entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri. Este tercero Allegri las negociaciones ya están bastante avanzadas y el objetivo del club es que Allegri coja el equipo ya para prepararlo de cara a la vuelta de Champions. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.